Este 15 de febrero será el juicio en Madrid contra Cuba Información, contra Euskadi Cuba, esta querella criminal que pretende llevarnos a la cárcel. Ya hemos hablado suficientemente sobre este intento de violar la libertad de prensa y expresión, de atemorizar a un periodista y a un equipo periodístico, además muy modesto, no somos desde luego la CNN ni el país, pero a pesar de ello parece ser que le somos tan molestos a los aliados del gobierno de Estados Unidos en su política de bloqueo que tienen que recurrir a este tipo de armas, en este caso lawfare, guerra judicial, por supuesto criminalización mediática, etc. Ahí, en Madrid, 15 de febrero, por la mañana, habrá una concentración de apoyo a las 10 y media frente a los juzgados de la calle Albarracín. Y ahí se verá qué es lo que ocurre. Vamos a comenzar el programa con un linchamiento o intento de linchamiento en las redes sociales a una gran politóloga catalana, Arantxa Tirado, una persona que ha dicho la verdad. Y es que Cuba, a pesar de la situación que tiene y a pesar de que, por supuesto, algunos males sociales se han incrementado con esta situación económica producto de la pandemia y las sanciones e inclementes del gobierno de Estados Unidos, a pesar de todo eso, a pesar de la escasez, sigue siendo el país de América Latina más seguro. Y más seguro, por ejemplo, para los turistas. Hay una enorme campaña contra el turismo a Cuba, es decir, una campaña para que la gente se muera de hambre ya definitivamente, que no haya ingresos ni siquiera para esas 76.000 familias que viven directamente del turismo y que no haya ingresos para el presupuesto nacional gracias a los impuestos al turismo, a las empresas hoteleras, etcétera. Bueno, hay una gran campaña y dentro de esta gran campaña hay un mensaje y es que en Cuba habría una gran criminalidad, bueno, una especie casi como en Estados Unidos. Bueno, una mentira tan absurda, tan abyecta, se extiende por las redes sociales a través de estas máquinas, bots, perfiles falsos, repetidos, multiplicados, si es la misma persona, la misma organización, etcétera, más luego una serie de papanatas y estúpidos que repiten estas mentiras. Bueno, pues Arantxa Tirado dijo algo tan verdadero como que dice Bukele en la celebración de su victoria que El Salvador es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Nosotros no negamos que las cifras hayan mejorado, vamos a decir, en el sentido de que haya menos criminalidad en ese país, pero Cuba sigue siendo el país más seguro. Eso es lo que dijo Arantxa Tirado. Bueno, pues a partir de ahí, insultos, generalizaciones baratas, hablar de otro tema y no del que ella mencionaba, que es el tema de la seguridad. Cuba sigue siendo un país seguro a pesar de los casos. Y, por supuesto, seguir presentando los casos recientes, determinado asalto, determinada acción de violencia en la calle, en Cuba, que puede ser en Cuba, en cualquier otro país del mundo, eso presentarlo como una especie de crisis social de seguridad. Es una gran campaña en la que participan estúpidos influencers pagados y papanatas y papagayos que repiten todo esto. Y voy a leer un par o tres de mensajes para que luego Lázaro analice todo esto. Un individuo dice, lo dice, ataca a Arantxa Tirado y dice, lo dice alguien que no vive en Cuba. Qué lindo es todo desde fuera, qué lindo parece Cuba hablando y opinando desde un sofá cómodo en un buen país. Bueno, uno se mete luego en el perfil de este individuo y resulta que vive en Panamá. O sea, no vive en Cuba. Bien, bien, bien. Esto es la coherencia, ¿no? Otro, otro que es un ejemplo de cómo ahora, como cualquier acto, cualquier acto de violencia en la calle, que no tiene nada que ver, normalmente jamás es con un arma de fuego como en Estados Unidos, jamás existe una masacre como en Estados Unidos, que es todos los días. No, no. En Cuba puede haber una pelea, un machetazo, un asalto. Eso ocurre en Cuba y en todos los países del mundo. Pero entonces aparecen esos ejemplos como una especie de dardo, como una especie de cubo que se le echa de basura a una politóloga, socióloga, que está hablando de algo general. No está hablando de casos concretos, dice. Ámbar Macías, que por cierto, tiene en su perfil la bandera de Israel. No, es que eso, más claro agua. ¿Qué chiste? Si Cuba, si Cuba cada día está más peligroso, una cosa es que no roben mucho porque nadie tiene nada. Esa es otra. Unos dicen, no, no, está muy peligroso. Y otros dicen, no, no está muy peligroso porque no tienen nada que robar, ¿no? O sea, una cosa y la otra, la cosa todo va, ¿no? Pero aún así roban. Bueno, sí, no tienen nada, pero roban. Y si no, ¿qué crees? Ve a Cuba y vive como el cubano de a pie, no como turista. Y dale como el de a pie. Te das cuenta que todo va hacia el turismo. Y luego, bueno, por supuesto, pues toda una serie de hechos concretos para tratar de extrapolarlos a la situación del país. Y el caso de Cibercuba, este medio pro-yanqui que hace todo un reportaje en contra, insultante, calumniante hacia Arantxa Tirado, recogiendo todos los tuits de toda esta gente que son grandes analistas, grandes politólogos, de la chancleta, vamos a decir, que nos informan de cada caso de violencia callejera o de delincuencia en Cuba, que por supuesto los hay, si nadie está negándolo, pero comparen, señores, comparen. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven. Aquí estamos analizando un elemento más de la guerra mediática comunicacional que paralela a la guerra económica, pues pretende doblegar al pueblo cubano y sobre todo transmitir al mundo un país, Cuba, inseguro, un país donde campea la criminalidad, el delito, o sea, un caos. Y desde luego para que los potenciales turistas a Cuba, que quieren a Cuba, quieren ver Cuba, pues atemorizar, meter miedo para que vayan a otros destinos turísticos a la región. O sea, que es una región que prácticamente vive del turismo. Y Cuba, lógicamente, el turismo es un factor importante en la economía, en el desarrollo económico y social del país. Pues bueno, los enemigos de la revolución cubana, los enemigos del pueblo cubano, incluso mercenarios realmente vergonzosos, son personas malnacidas en Cuba que se prestan a las campañas y son parte de las campañas de desinformación, de manipulación con China realmente, que beneficia a los grandes poderes que maneja el imperialismo y que maneja el imperialismo contra el país que le viola. Son malnacidos. En el caso de la violencia, efectivamente, se están manipulando y amplificando cualquier hecho delictivo que ocurra en Cuba. Es cierto, hay hechos delictivos, pero ¿dónde no los hay? ¿Dónde no los hay? Aquí el mensaje, o sea, la narrativa que engloba todo esto es que Cuba, con el sistema que tiene, el sistema que nos hemos dado todos los cubanos y cubanas, este sistema, que es el que ha traído la verdadera libertad, la independencia, la soberanía y la dignidad de Cuba y del pueblo, es lo que pretenden destruir con estas campañas asquerosas, falta de seriedad, doble rasero. Toda esta gente no tienen autoridad moral para hablar nada, pero absolutamente nada, ni hacer ningún análisis de lo que sucede en Cuba. Tampoco Estados Unidos, pero ellos están monitoreados y dirigidos precisamente por Estados Unidos, porque todo esto tiene que ver con esa guerra, esa campaña que se gesta, ¿dónde? En el Departamento de Estado de los Estados Unidos, con sus diferentes alianzas, asociaciones, etcétera, y se prestan a ellos estos influencers, incluso gente que no tienen absolutamente conocimiento de nada, de la realidad, ni regional, ni de mucho menos del mundo. Entonces, durante un número de años ya importante, vamos a situarlo a partir, sobre todo a partir del, siempre, siempre ha sido, pero a partir del primer período especial, cuando desapareció el campo socialista y se derrumbó lo que era la Unión Soviética, pues las campañas no han cesado. Unas campañas que es parte de guerra mediática, repetimos, que quieren hacer, pretenden hacer creer a los ciudadanos del mundo que Cuba es un país cuyo sistema político, económico y social lleva a la miseria, a la pobreza, a la falta de libertades. Bueno, todo eso se viene repitiendo de hace años, año a año. Entonces, hacen creer, incluso a lo interno de Cuba, que lo que pasa en Cuba, cualquier delito, cualquier hecho de este tipo que pasa en Cuba, solamente pasa en Cuba. Hay gente que cree que lo que pasa en Cuba solamente pasa en Cuba y que allá afuera, como suelen decir, no, porque allá afuera, en cualquier lugar del mundo no pasa esto. Allá afuera, en cualquier lugar del mundo no pasa esto otro. O sea, ya le han creado a la gente, primero le colonizan la mente, el cerebro, para que no tenga la capacidad de pensar. No, allá afuera, uno escucha muchas veces el allá afuera, el allá afuera, y el que dice allá afuera no tiene ni puñetera idea. Hay que ver los índices de criminalidad, de delincuencia y criminalidad, por ejemplo, República Dominicana. Jamaica, Haití, vamos a empezar por el Caribe, México. Si subimos un poquito de Río Bravo hacia arriba, Estados Unidos, que es el, digamos, el paladín, el gestor de texto de esta guerra, vemos la delincuencia exacerbada, criminal, con fusiles AK-47. Bueno, hay un lugar en la Florida, una zona en el estado de Florida, en el sur de Estados Unidos, Miami, que ya le han puesto Pum Pum City. Miami Garden se llama. Miami Garden, Pum Pum City. O sea, las balaceras constantes día a día, incluso con muertes de niños, niñas. Hay un dato escalofriante de las muertes de niñas, sobre todo las masacres día a día, fines de semana. Da igual, gente que van en un vehículo, un carro, y disparan a Mansalva a una multitud o a cualquiera. O sea, ese es el modelo, el modelo que ellos parece que defienden. Nadie se pronuncia contra eso. Estos politólogos y toda esta gente, toda esta gente malnacida también, que lucran, lucran, porque viven de la mentira y viven de la maldad contra el pueblo de Cuba, por hechos que suceden, ya sea que reventó o explotó una base de supertanqueros, ya sea que hubo un derrumbe, cualquier cosa, eso lo achacan al fracaso del sistema, al estado fallido, o sea, toda esa narrativa que es parte de esta guerra mediática. Pero no hablan nunca, no tienen el valor, no tienen el coraje de hablar del bloqueo, de una guerra económica, un país pequeño, un país que lucha por su desarrollo, con un camino propio, no impuestos de la Casa Blanca, un camino auténticamente cubano, que no tiene que ver, que es lo que va a la independencia. Pero ellos, no hay gente que ya tiene la mente colonizada, y entonces no hablan nada de Estados Unidos. ¿Para qué? Para mantener esa idea, esa ensoñación al resto, que es el país, parece el paraíso en la tierra. El paraíso en la tierra. Entonces tenemos eso, que las campañas ahora están realmente desbocadas porque quieren, sobre todo, afectar el turismo. Esto tiene ese componente, afectar el turismo, que es la fuente de ingreso de divisas frescas que tiene el país para su funcionamiento. Pero no, ellos atacan eso y después salen diciendo la miseria, la necesidad, que no hay esto, que no hay lo otro, pero no atacan al culpable principal de la situación actual que vive el país. Bueno, ni lo atacan, ni siquiera lo mencionan. Vemos artículos, reportajes sobre lo mal que están en Cuba con testimonios de la situación de desabastecimiento que hay, que es real, pero ni una sola vez mencionan el bloqueo, ni siquiera el embargo, como ellos llaman, ni siquiera las sanciones, como las llaman. No, no, no. Es todo el fracaso del castrismo, etc. Bueno, una verdadera basura. Y volvemos al tema este de la seguridad. Hay también respuestas realmente certeras al tuit de Arantxa Tirado, que por cierto, Arantxa Tirado, todo nuestro apoyo, no es dicho más que la puñetera realidad y la verdad. Dice, en las últimas mediciones efectuadas por el Banco Mundial, no es por el gobierno cubano, Cuba tiene cuatro homicidios por millón de habitantes, mientras que El Salvador, que se supone que ha mejorado sus cifras, tiene 18 homicidios por millón de habitantes. Y hay una gráfica que así lo indica. Bueno, hay respuestas interesantes. Y Chasne es una estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco que está, si no me equivoco, en las prácticas del máster en Cuba. Está residiendo en Cuba. Ella no es cubana, es una ciudadana, ciudadanía española, es una estudiante vasca. Y dice, algunas de las respuestas a este tuit de Arantxa Tirado demuestran el profundo desconocimiento de la realidad cubana. Vivo desde octubre en La Habana y no me he sentido en ningún momento insegura. Esto lo está diciendo una extranjera. No lo está diciendo una cubana. De hecho, he cogido taxis, he paseado por la noche sola. Nunca se me ha pasado por la cabeza que me pudiera pasar nada. No sé si hubiera sido capaz de hacerlo en algún otro país de Latinoamérica. ¿Es posible? A las 10 de la noche, a las 2 de la madrugada, una persona, una persona y más una persona de fuera, pasearse por las calles de tantas ciudades de América Latina con seguridad, sin pensar en que le pueden atracar, golpear, robar, incluso secuestrar, disparar. ¿Es posible? Sí, sí. Lo más probable es eso, que ocurra en cualquier país de América Latina, el Caribe, una situación de esa, de robo, incluso de muerte. De muerte. O sea, la gente tiene que saber, tiene que saber que Cuba, a pesar de, se está enfrentando a una guerra monumental, colosal, por parte del imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, con su carácter hegemónico, su carácter expansivo y criminal. Hay que decirlo una y otra vez, un carácter criminal. Estados Unidos no es modelo de nada. No tiene autoridad moral para nada, pero es que de ahí es que se trabajan y se crean las matrices de opinión para atacar, mantener esa guerra contra un pueblo, un país, Cuba, que a pesar de esa guerra, efectivamente, tiene los niveles de seguridad regional más bajos y uno de los más, posiblemente, los más bajos a nivel mundial, a pesar de eso. Pero están los estúpidos, están los parásitos, están los cabezahuecas, los malnacidos que sirven a los intereses de Estados Unidos contra su propio país, porque primero la mente colonizada permite eso. Entonces, hay gente que quisiera, hay gente al interno de Cuba que trabaja a favor de estos intereses imperiales y porque quieren ser como Estados Unidos, hay gente que quiere ser como Estados Unidos, que quieren vivir como Estados Unidos, son los neoanexionistas, de estos tiempos, los neoanexionistas, que ya lo tuvimos en el siglo XIX, en fin. Entonces, el trasladar esto de una forma tan agresiva, tan mentirosa y constante, porque hay que ver que parece que no hay otra en el área, ningún otro problema, ningún país tiene ningún problema, si no es Cuba, o sea, ¿por qué Cuba? Hay una manifestación en Argentina y en Perú y asesina a la policía, la guardia asesina a ciudadanos y uno lee los reportes informativos y no ve, bueno, le pasan por arriba como, pero de puntilla, de puntilla, de puntilla. No hablan de represión, de gobierno criminal, de fallido, de derechos humanos, efectivamente, no hablan de eso. Régimen. El régimen, no, no, Cuba, Cuba. Entonces, lo que está detrás, primero, es una guerra también en el campo político, ideológico, es una guerra en todos los campos. Entonces, ahora, pues bueno, han cogido esto el tema de si mataron asesinaron a un muchacho, que si tal, pero no tienen, yo digo, que es falta de valor, que cobarde son.